Para terminar entonces con el capítulo 9, vamos a ver el tema de archivos mapeados en memoria. Este concepto de mapear, para nosotros la palabra mapear significa direccionar, apuntar. Cuando uno dice que va a mapear algo es porque quiere seguirle los pasos. Uno quiere seguir un mapa y quiere saber exactamente dónde se encuentra tal ciudad o tal ruta o tal pueblo. Así que cuando hablamos de archivos mapeados en memoria, se refiere a que esos archivos que están en un dispositivo como el disco, van a ser traídos a memoria principal y no tan solo traídos a memoria principal y al kernel, al buffer del kernel, que bueno, eso sería lo normal, sino que la idea es que el archivo pueda llegar hasta el espacio direccionable de un proceso y dejarle parte de ese archivo en el espacio de este proceso. Así que el proceso ya no va a tener que hacer más operaciones del tipo read o write, que son operaciones de entrada y salida, sino que él va a poder hacer load store, es decir, direcciones que lean posiciones de memoria y que escriban con store posiciones de memoria. Esto podría, la verdad, que ser muy bueno porque llevaría a que el sistema sea mucho más eficiente y no esté perdiendo tiempo en estas operaciones de entrada y salida. Lo que ocurre es que, claro, que meterse entonces con los datos de un archivo en un espacio de memoria implica que ese archivo solo lo va a usar este proceso que lo ha abierto y cuando, en teoría, los archivos son un bien común, es decir, tienen que ser recursos accesibles para cualquier proceso. Entonces, el hecho de traer una copia del archivo y meterla dentro del espacio de un proceso haría que el archivo solamente esté disponible para ese proceso, cuando la idea no es eso. Entonces, lo que hay que hacer es una copia del archivo en cada uno de los espacios del proceso. Claro, eso tampoco habría que hacer porque entonces sería un desperdicio de memoria tremenda. Lo que se hace es entonces a los archivos, a porciones de archivos, cargarlo en páginas y que esas páginas sean compartidas por varios procesos. Entonces, ahora, en vez de que la unidad de transferencia de archivos desde el disco hacia la memoria sea en bloques o sea en clúster, en conjunto de sectores del disco, ya la unidad de transferencia van a ser páginas y esas páginas podrán contener uno o más sectores. Entonces, cuando un proceso haga referencia a una página, se está tratando de leer datos que están en un sector particular pero que están englobados en una página. Y ahora, el envase este que es una página, como puede llegar a ser compartida por varios procesos, lo único que hace falta es que, fíjense aquí en esta transparencia, lo único que hace falta es que esas páginas sean apuntadas por dos o más procesos. Por ejemplo, aquí, la página 1, que ha sido traída desde el disco, es cargada en esta posición, es a su vez referenciada por el proceso A. Y también la página 1 es referenciada por el proceso B. Entonces, la página compartida está siendo accedida simultáneamente por más de un proceso y esas páginas contienen datos de archivo. Así que esto es excelente, un método excelente para un acceso rápido de los procesos a estos archivos porque están accediendo a páginas compartidas, pero hay que tener siempre cuidado de que si un proceso está leyendo la página, no hay problema. Pero si un proceso escribe en una de las páginas, cuidado porque el otro proceso se va a llevar a una imagen errónea. Por lo tanto, tiene que actualizarse inmediatamente una página que está siendo compartida. Aquí está la idea de lo que ocurre en un sistema operativo como Windows NT, donde la página o las páginas que son compartidas son mapeadas tanto por el proceso 1 como por el proceso 2. ¿Qué significa eso? Que pueden ser vistas por ambos procesos. Bien, uno de los últimos temas del capítulo 9 habla de cómo el kernel se asigna para él mismo la memoria. Él, que es el dueño de todo, que es el administrador de todos estos recursos, como por ejemplo el caso de la memoria, ¿cómo asigna? ¿Cuántos marcos de páginas se asigna a él? ¿Él tiene prioridad frente a otros procesos para tomar una determinada cantidad de páginas? Bien, la explicación o la respuesta es él no pagina. Él no entra a competir con los procesos por páginas o por marcos de páginas libres cuando él quiere espacio. Él, al no paginar, significa que no va a dividirse su espacio en páginas y por lo tanto va a usar lo que necesita. Al no paginar, entonces, no divide la memoria en marcos y se va asignando para él marcos. ¿Directamente? ¿Por qué? Porque no conviene, al kernel no le conviene tener divisiones de páginas asignadas para él. ¿Por qué? Porque tiene casos, por ejemplo, de los drivers, los drivers que manejan dispositivos, o sea, que manejan la placa controladora y que a través de la placa controladora manejan los dispositivos, a veces necesitan todo un espacio contiguo que es mucho más grande que una página. Entonces, directamente él va tomando partes de la memoria, pero no en forma de páginas, sino en forma de franjas, en forma de envases, que son justamente espacios contiguos. Claro, porque él además no tendría por qué estar usando memoria virtual. Cuando sabemos que es una, unas direcciones de memoria que él va a acceder muy frecuentemente, cualquier acceso a memoria virtual es pasar por las tablas de página, y entonces como es pasar por las tablas de página, es mucho más lento. Entonces, él no tiene manejo de memoria virtual, sino que tiene manejo de memoria estática. Por lo tanto, el acceso es mucho más rápido. Por ejemplo, esta transparencia está mostrando que cuando un proceso, perdón, un código del kernel, necesita espacio de direcciones para cargar su código o estructuras de datos, por ejemplo, las tablas. Él tiene las tablas de memoria, tiene tablas de marcos de página, tiene la tabla de proceso, la tabla de archivos, la tabla de archivos abiertos por proceso. O sea, tiene innumerable cantidad de estructuras de datos para manejar. Si él tuviera asignado por páginas este espacio, bueno, sería peligroso, porque en una de esas páginas el algoritmo de sustitución capaz que se la lleva al disco, y no puede llevarle una estructura de datos tan importante al disco. Por lo tanto, lo que hace él es asegurarse y no pagina el territorio que está usando. Entonces, fíjense, cuando él necesita un espacio de direcciones, supongamos que el espacio de direcciones que necesite sea de 20K. Si el espacio que necesita es de 20K, entonces se fija. ¿Cuál es el espacio que él tiene, digamos, manejado como franja grande? 256K. No, es mucho. ¿Qué es lo que hace? Particionarlo. Lo divide en dos y dice, bueno, 128. ¿Anda bien? No, todavía es mucho. Bien. Entonces, se va a 64. ¿Esto alcanza? No, es mucho. Se va a 32K. Entonces, va haciendo divisiones en dos. ¿Sí? Y entonces, lo que él necesitaba eran 20K de memoria. Entonces, lo que hace es asignarle una porción de esa división, la que lo contiene, 32K. ¿Le sobran 12K? Bueno, le sobran 12K. Es una fragmentación, es cierto, no se aprovecha totalmente, pero bueno, tiene para crecer. Si él llegara a necesitar más de 20K en el transcurso de la ejecución, toma los siguientes 32K y entonces decimos ahora, el kernel está tomando 64K. ¿Puede seguir creciendo? Puede seguir creciendo y en ese caso, toma la otra franja que sigue contigua a los otros 64K. O sea, va creciendo y va ocupando espacios contiguos de memoria. Pero de forma estática. Él no pagina ni tampoco usa memoria virtual. Él no tiene necesidad de hacer eso. ¿Sí? La tabla, por ejemplo, de vectores e interrupciones es fija en las direcciones perfectamente establecidas y no van a cambiar. Bueno, esa es la idea que les decía recién. Bien, entonces que se asigna el kernel por franjas, esta franja que hemos visto recién en la transparencia, y va creciendo en espacios contiguos porque él necesita estructuras de datos que no se corten. ¿Sí? Por lo tanto, necesita espacios contiguos. Bien, eso es lo que dice toda esta transparencia. Ahí le llama caché a esa franja, porque están siendo usadas. Entonces esas cachés se van unificando en lo que veíamos recién. Se van unificando y va tomando mayor porción de espacio contiguo. Bien, hasta ahí entonces hemos visto cómo se asignan los espacios a los procesos, cómo en los capítulos, en este último capítulo, el capítulo 9 que estamos revisando, hemos visto cómo cuando haya que cargar una página que no esté en memoria, es decir, si se ha producido un fallo de página, con qué criterio se reemplaza, cómo hace el sistema operativo para manejar la memoria, hemos visto que lo hace por franjas, que no pagina. Bien, para la paginación, además de haber un criterio de paginación bajo demanda y traer la página que hace falta en el momento que es referenciada, existe otro criterio que se llama prepaginación. La prepaginación dice, no vamos a traer las páginas a medida que vamos necesitando, nos anticipemos y traigamos las páginas anticipadamente, digamos, las páginas de un proceso, anticipadamente le ganemos de mano al proceso de manera que no ocurran fallos de página. Bueno, esto en el paginado no da tan buen resultado, porque el paginado, si nosotros sabemos, revisamos los conocimientos de paginación, vemos que lo que hace es dividir el espacio direccionable de un proceso en porciones del mismo tamaño, sin tener en cuenta la programación. Entonces, es posible que esa división me llegue a que, bueno, yo salga de la página de código y entre a la página de datos, o a lo mejor la página de código tiene, digamos, una página tiene una porción de instrucciones, o sea, de código, y ya está comenzando la porción de los datos globales inicializados. Por lo tanto, una página no es un buen contenedor de una estructura lógica, sino donde cayó el corte del tamaño, un K, 4K, 4M o lo que sea, ahí se va a cortar. Por lo tanto, no es un buen criterio del principio de lo que le da referencia. La paginación no representa al principio de lo que le da referencia. Para eso está la segmentación. La segmentación, que es la división de un proceso en bloques autónomos o autocontenidos, módulos que son el programa principal, una función, la pila, o sea, si el segmento contiene a toda una estructura lógica de programación, en cambio las páginas no. Por lo que no es un buen criterio de traer anticipadamente las páginas, salvo en el primer momento. Cuando un proceso está inicializándose, cuando un proceso está recién cargándose, por ahí conviene traer las 10 primeras páginas, porque es probable que las 10 primeras páginas que sean código, bien, van a ser necesitadas. Pero no más que eso, digamos, no traer muchas cantidades de páginas anticipadamente, porque probablemente no siguen el principio de lo que le da la referencia. Bien, un criterio, una forma de, digamos, uno de los parámetros que hay que decidir cuando uno va a ejecutar programas en un sistema de computación, es qué tamaño debiera tener la página. Bien, esto no es algo que el sistema operativo lo pueda decidir cuando se instale. Esto es ámbito del hardware. El tamaño de la página lo decide el procesador. O sea, el sistema operativo podrá adecuarse a las opciones que le ofrece el hardware. Por ejemplo, un Pentium tiene la posibilidad de que se pueda elegir entre páginas de 4K y 4M. Sí, digamos, es bastante la diferencia, pero bueno, un sistema operativo podría elegir para, a pedido de una aplicación, si una aplicación es de base de datos y está trabajando con mucha cantidad de datos, podría elegir páginas de 4M, páginas grandes. Pero si la aplicación es un Word y está escribiendo una cartita de dos o tres hojas, bien, no hace falta que la página sea demasiado grande, porque si la página es demasiado grande, entonces voy a traer porciones que no pertenecen al, digamos, voy a asignar un espacio que no es usado totalmente y además, bueno, es un desperdicio. Y sabemos que el tamaño de una página, si es grande, es más grande que lo verdaderamente usado, se llama fragmentación interna. En el caso de una página, se llama fragmentación interna, porque si el espacio ha asignado a un proceso en forma de una página, él no lo usa ni deja que nadie lo use tampoco. Bueno, así que si la página es grande, puede llevar a fragmentación interna grande. Si la página es chica, puede hacer que el tamaño de la tabla de páginas sea muy grande. ¿Por qué? Y bueno, porque si tengo un espacio de direcciones y las paginitas son muy chicas, necesito que las tablas de páginas lleven un control de cada una de las páginas, entonces el proceso va a tener muchas páginas, por lo tanto la tabla va a tener muchas entradas, por lo tanto el tamaño de la tabla de páginas va a ser muy grande. Y por otro lado, si las páginas son muy chicas, voy a tener mucha sobrecarga de entrada-salida. O sea, a cada rato voy a estar con fallos de páginas, voy a tener que estar trayendo y llevando las pequeñas páginas que hay. Y por otro lado, hay algo que se contradice, es la localidad de la referencia. Que yo les decía que si la página es demasiado grande, bien, yo no estoy respetando el principio de la referencia, porque las páginas no respetan la programación, pero también si la página es chica, podría estar fallando también el principio de la referencia. Bueno, está estudiado el tema de las páginas y los valores de 4K son valores históricos que tienen un buen criterio de tamaño de página. Y en el caso de las bases de datos, cuando más grande sea, mejor. Otro de los temas que vemos en este capítulo es el alcance del TLB. El alcance del TLB significa que qué cantidad de información o cuántas demandas o cuántas referencias a páginas voy a guardar en esta caché que está implementada dentro de la MMU, en la CPU, de cuántas traducciones voy a guardar. ¿Va a ser grande o va a ser chico el tamaño de la TLB? Si es demasiado grande, bueno, estoy ocupando circuito que lo podría aprovechar para RAM, para memoria, no RAM, sino para memoria caché o para registro. Si es demasiado grande, si es demasiado chico, bien, estoy constantemente accediendo a memoria porque, bueno, ya la respuesta no está en la caché del TLB, sino que tengo que ir a la tabla de páginas de la memoria. Así que el tamaño de este buffer que guarda las traducciones de las últimas referencias es un valor de compromiso. Significa que no puede ser ni muy grande ni muy chico. Y cuando habla del Working Set, es lo que veíamos en el video pasado, es el conjunto de trabajos que está usando un proceso en este momento. Los Working Set de los procesos son variables, dependiendo por el trayecto que estén ejecutando dentro de un programa. Hay veces que están accediendo a muchas matrices, digamos una matriz muy grande, y entonces el Working Set puede llegar a ser grande respecto de la cantidad de páginas que necesita. Y capaz que cuando transita por otras instrucciones, el Working Set se ha chicado, porque entonces la cantidad de páginas que está necesitando en este momento es mucho menor. Bueno, seguirle los pasos a un proceso, Windows NT lo hace con este algoritmo, con este criterio que se llama Working Set. Es decir, asignar a los procesos una determinada cantidad de marcos según la necesidad de este momento del proceso. Así que ahí el proceso engorda y adelgaza, y cuando va engordando y adelgazando, le van cambiando la ropa. Le dan un traje a medida en base al tamaño que tiene el proceso en ese momento. Bueno, realmente Windows NT hace un buen manejo de memoria. Hay que sacarse el sombrero, es un muy buen criterio de asignación de memoria que tiene. Es uno de los buenos puntos elaborados por su constructor, su arquitecto constructor del kernel, que fue David Cutler. Así que tiene un buen criterio para elegir la cantidad de marcos asignados a cada proceso. De todas maneras, recuerden que Windows NT, y eso lo vamos a ver después cuando hagamos para el cuarto parcial, vamos a hacer una revisión, vamos a ver casos de estudio, y en los casos de estudio vamos a ver Linux, vamos a ver Solaris, y vamos a ver Windows XP, que es el que tiene este autor en esta edición. Pero realmente el núcleo es NT desde que nació y todavía persiste. Digamos, modificándose algunas cosas nada más. Así que, bueno, el sistema operativo, decíamos hace rato, no tiene, no decide él el tamaño de página. Él sí puede optar por lo que le ofrece el hardware, el procesador, pero él no decide un tamaño de página en particular. Y bueno, y por último, esta transparencia está mostrando cómo el kernel, cuando maneja buffers de controladores, de placa controladora, a veces estos buffers pueden ocupar más de una página. Y eso hace que no es un buen criterio paginar el espacio de estos buffers. Cuando yo digo paginar, es sacárselo de memoria y llevar al disco. Así que estas páginas, por ejemplo, si el kernel no usa un criterio de asignación por franjas para el buffer del driver, que está manejando los datos que salen de la placa controladora, a estas dos páginas donde está asentado el buffer, tendría que marcarlas como protegidas. De manera que estas páginas no tendrían que paginarse. O sea, no tendría que sacarse jamás de memoria principal. Porque es peligrosísimo que cuando se acceda al buffer para dejar los datos de la placa controladora, la página se la hayan llevado al disco. Eso es causa de una pantalla azul. O sea, de un crash. O sea, de una caída del sistema operativo. Bien, y con eso hemos terminado.